Bienvenidos a gcfaprendelibre.org Añadir listas con viñetas en Word 2010 Puedes crear listas organizadas parecidas a esta en tus archivos de Word 2010, usando los comandos de numeración y viñetas. Veamos cómo. Para hacer que este listado luzca más profesional, seleccionaremos el texto y luego pulsaremos un clic sobre este comando del grupo párrafo. Verás que ahora hemos organizado el texto en una lista con viñetas. Si ya no queremos usarlas, bastará con que pulsemos nuevamente el comando y éstas desaparecerán. Podemos buscar más diseños para las viñetas pulsando sobre esta pequeña flecha junto al comando. Y seleccionando el estilo que queramos. También podemos organizar las listas de forma numérica haciendo clic sobre el ícono de numeración. En caso de que aún no estemos conformes con el diseño de las viñetas, podremos seleccionar esta opción llamada Definir nueva viñeta del menú. Luego haremos clic sobre el botón símbolo para que aparezcan todos aquellos que podemos usar como viñetas. Cada fuente tiene diferentes tipos de símbolos, algunas más que otras. Seleccionemos la fuente Wintings, ya que cuenta con gran diversidad de estilos y formas. Ahora seleccionemos el símbolo que estábamos buscando y haremos clic en Aceptar. Incluso podemos personalizar aún más nuestra viñeta cambiando su color. Para ello haremos clic en el botón Fuente y desplegaremos el campo Color de Fuente. Cuando seleccionemos el color, solo restará hacer clic en Aceptar. Word 2010 permite crear listas multinivel. Esto es útil para poder incluir en nuestro documento algunas ciudades de Perú sin que se vean como países adicionales. Para ello pulsaremos la tecla Enter después de la viñeta de Perú. Y cuando aparezca la nueva línea, pulsaremos la tecla Tab. Nuestra viñeta se desplazará un poco más a la derecha y lucirá dependiente de la anterior. Solo resta escribir algunos lugares y todos quedarán organizados bajo la viñeta de Perú. Para dar formato a las listas multinivel, debemos pulsar este comando que nos mostrará diversas opciones para su organización. También es posible personalizarlas manualmente, tal y como se hace con las demás viñetas. Ahora ya puedes crear tus propias listas en los documentos de Word 2010. Esperamos que te sea de gran utilidad. ¡Gracias!